¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Hora Feliz. Yo soy El Cojo Feliz, son las 12 del día con un minuto. Muchas gracias por escucharnos una vez más aquí en su programa favorito. Tengo a mi izquierda esta vez a mi gran amigo, compañero, colega, hermano. Él es el tío Robert. ¿Qué danza banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Hora Feliz. Esta vez sí nos acompaña El Cojo. Ahora sí vine porque dejo el programa y hacen un desmadre. Empiecen a hablar mal de mí y a hacer cositas malas de mí. Tenemos de invitado a nuestro amigo, un esquizofrénico tal vez. Tal vez estuvo en algún manicomio. Él es el Conde Fabregat. Hola, muy buenas noches, muy buenos días. Perdón, ando muy temprano para mí. Es muy temprano para mí. Muy temprano para mí. A las 12 del día normalmente estoy... ¿Estás qué? Sí, no, estoy dormido, hermano. Soy un hombre de hábitos nocturnos, viejo. Te entiendo, te entiendo perfectamente, Conde. A todos nos pasa que la cagamos de vez en cuando. Entre buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sobre todo cuando sí es de noche, ¿no? Y estás ahí en tu programa. Sí. Bueno, él es comediante también. Ya cállate, tío Robert. No nos dejas concentrar. Pero bueno, vamos a empezar, como les decía, esta es la hora feliz. Yo creo que tenemos un tema interesante en la mesa. La publicidad, amigo tío Robert. Ah, caramba. La publicidad. Algo que nos falta mucho en este programa porque no tenemos nada de publicidad. Nadie nos escucha. Tal vez por ahí dos, tres personas. Entre la gente que no nos escucha y la gente que no contrata nuestros espacios para... Para publicidad. Se oye muy feo, ¿verdad? Tal vez esta es una buena forma de atraer a las... A la publicidad. Sí, hablando de publicidad. Hablando de publicidad. Oigan. Ley de atracción, ¿no? ¿Sabían ustedes que más del 50% de los negocios no se anuncian? Ah, ¿en serio? Y están desaprovechando muchos clientes que podrían aprovechar en la hora feliz. Bueno, ese es el peor comercial que hemos hecho. De hecho. La tienda de Doña Cuquita no se anuncia. O sea, ¿viste el video de una funeraria que anuncian ahí con unas morras? Sí, qué bonito. Qué hermoso, qué hermoso. El de Navidad, ¿no? Está padrísimo. El Santa Claus está en el ataúd. Es una cosa muy bonita. Es que hay varias versiones. Después está el de la niña que ves a la modelo y después se para y está dentro del ataúd. Es una cosa bastante impresionante. De hecho, el más reciente de esos es el de la refaccionaria, ¿no? No, el del taller mecánico. ¿Ya lo han visto? Es muy famoso. Recientemente se volvió viral. ¿Pero qué es el del taller mecánico? Es uno donde son dos morras que están manejando y le pega por atrás una... Ah, sí, sí. Pero se va frenando de poquito en poquito y le pega todo. Y fingen el golpe así todo chafa, como el de Angelique Boyer en la novela también. Y fingen el golpe. Y, oh, pues vamos a llevarlo a la reparadora de tal. Y súper bonito porque están haciendo como dubbing del audio. Porque se ve que no se grabó chido el audio del pedo. Entonces lo volvieron a grabar, pero lo grabaron con un audio todavía peor. Y no maché a la boca con lo que está diciendo. Lo doblaron. Lo doblaron. Muy bonito. Está muy, muy, muy simpático. Pero mira, hay cosas de la publicidad que a veces son chidas, a veces son muy gachas y a veces son peores. O sea, por ejemplo, de repente te intentan vender cosas que aparentemente son chidas y cuando las tienes ya en tu poder no lo son. ¿Cómo que? Por ejemplo, tío Robert, ¿has caído en alguna publicidad así? Claro que sí. Por ejemplo, bueno, creo que todos hemos caído en el típico caso de la hamburguesa, ¿no? Ahí está esta película muy famosa de Un Día de Furia donde Michael Douglas exige su hamburguesa tal como se ve en la foto. Dicen, no me chinguen, no me chinguen. Sí, pero también tienes el sistema de escorts que es muy parecido. Ok, ¿cuál es el sistema de escorts? A ver, cuéntame más de ese terror que me interesa. ¡Es que no es lo de la foto! Sí, de hecho, en la sección de anuncios de ese tipo, de masajes, guiño, guiño, la borra normalmente pone si no soy la de la foto, no me pagas. Así ponen, dicen, no sé, tal vez en algún momento. No, y si son masajes, no digas guiño, guiño, si son masajes. No, masajes al pene con la vagina. Exacto, güey, son masajes, eso es como si el pene tuviera hombritos, güey, le está haciendo masajes bien parecidos. O sea, tiene su cabeza, no tiene hombritos. A ver, si quieres, jálate el micrófono más hacia ti. ¿Hablando de masajes? Sí, y hazme un masaje con tu vulva. Lo voy a masajear, güey. Saludos a todas las vulvas del mundo. Pues sí. No empieces con esos comentarios porque luego dicen que es la hora misógina. La hora misógina. Pero a ver, ¿qué tiene de malo saludar a las vulvas del mundo? Mira, tío Robert. Las vulvas del mundo. No las mujeres, las vulvas del mundo. Si no te tuviera tanto miedo, te pediría tu opinión acerca del caso de Mara Castilla y todo eso. Pero mira, esta es la hora misógina y nos vamos a meter en un problema. No, 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 tío, es por qué tener miedo. Pídeme, pídeme. A ver, tío Robert, ¿qué nos puedes decir de Mara Castilla para hacernos mala publicidad a este programa? A ver, atención, este es un ejemplo de mala publicidad, ¿ok? Hablar de temas muy sensibles con el tío Robert. Entonces, esa es una manera de mal publicitarse muy cabrón. No, es totalmente decepcionante que algo así le haya pasado a una jovencita de 19 años después de... Que estaba tan chida. Era bonita, era bonita, la verdad. A ver, yo me desvindo de cualquier comentario que sea. A ver, es que no se ha dicho nada malo. Realmente es un horror lo que pasó. Sí. Eso no debe pasar en ninguna parte del mundo. O sea, es algo que debe estar totalmente... Erradicado. Erradicado. Como la esclavitud y el ébola. Y, bueno, es imposible, ¿no? No puedes controlar a alguien que de repente se vuelva loco. Ajá. Una vez yo andaba con una morra que estaba muy, 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 muy torcida. Y decía, viniendo de mí, güey, significa algo, güey. Y una vez esa morra agarró un cuchillo y se me aventó, güey. Y yo, la neta, le agarré la mano y no pasó de ahí, güey. Y algo que me doy cuenta, güey, es que si hubiera sido al revés, esa morra no lo hubiera contado, güey. O sea, porque como hombre tú estás... O sea, tú estás... A ver, ¿me estás diciendo que tú tienes el derecho de asesinar a una mujer? No, estoy diciendo todo lo contrario, güey. Estoy diciendo, güey... Ese es el tipo de reacción feminista pendeja. Ajá, güey. A ver, estás motivando, güey. Exacto. No, no, mira, lo que yo estoy diciendo es que efectivamente, güey, es una situación de la verga. Es un miedo que nosotros no entendemos, güey. Hay un chiste muy bueno de un vato que el otro día oí, que no me acuerdo de quién es, pero el vato decía, güey, oyes todo el tiempo de güeyes hablando de su novia loca, güey. Pero nunca oyes a ninguna morra hablando de su novio loco. Y lo que pasa es que si tienes un novio loco probablemente estás muerta, güey. ¿No? Ok. O sea, va por ese pedo, güey. O sea, la neta, las mujeres tienen miedos. Es que yo escuché un audio y se me había ocurrido a mí solito también que, mira, uno como hombre cuando te invitan a un lugar dices, estará lejos, cobrarán caro. Y las mujeres lo primero que piensan es, ¿violarán por allá? O sea, está atrás. Sí, güey, exacto. Ellos tienen miedos que nosotros no tenemos, güey. O sea, lo peor que te puede pasar es que te asalten, güey. Sí, güey. ¿Y ya? Sí. No te introduce nada no conocido en tu cuerpo. No, y por eso yo creo que es momento como de escuchar, güey. O sea, la neta, nosotros no deberíamos de escuchar. Pero no se están haciendo buena publicidad algunas mujeres porque, por ejemplo, pasó que madrearon a un periodista. Sí, vi el video. Lo corrieron a la chingada. No, no lo madrearon. Lo corrieron. Lo corrieron de la marcha feminista. Y entonces fue como, oye, entonces, ¿qué, qué? ¿No están segregando ustedes un poquito? Bueno. Sí, discriminando. Pues mire, es que... Pero bueno, a ver, para mala publicidad, la de Cabify. O sea, ¿ahora qué va a ser Cabify? Eso es mala publicidad. ¿Qué vas a...? Sí, pero... ¿Qué promoción pondrías tú, tío Robert? Sí, pero es como si, por ejemplo, de repente alguien que trabaja en McDonald's mata a un cabrón porque se emputa porque la hamburguesa que pidió no es la que está en la foto. No, le echa arsénico a la pinche hamburguesa. O le echa arsénico a la hamburguesa. Y entonces de repente dicen, a la mierda McDonald's porque... Tienen arsénico a las hamburguesas. No, 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 o porque la gente que contrata está loca. Sí. O sea, tampoco puedes controlarlo tanto. O sea, sí creo que es una situación muy lamentable. Tristemente, la noticia es que haya sido un Cabify. Eso es lo más triste. Porque si hubiera sido un taxi, sería como, eh, otro taxi haciendo lo suyo. Otro taxi haciendo eso, sí. Yo te voy a decir que... Porque pasó el día siguiente. Yo te voy a decir por qué se hizo viral. Justo esta noticia. Siete, cifras de ellas. Siete mujeres al día son asesinadas en México. Pero solamente el de Mara se hizo viral. ¿Por qué? Porque Cabify. Porque era un Cabify. Era una chavita de 19. Y venía de echar desmadre. ¿Sabes qué es lo que pasó? Las mujeres dijeron, ah, no manches. Yo pude haber sido ella porque yo también tomo taxis. Yo también echo desmadre. Y yo también soy jovencita. Pero si es una indígena de Oaxaca. Exacto. Y se desaparece es como, ah, ella no es. Ella no soy yo. Exactamente. Hizo sentir vulnerable a un sector de la población que tiene mucha voz. Eso es la cosa. Hizo sentir vulnerable a un sector de la población que tiene Twitter y tiene Facebook. Sí. Ok, bueno, pues ahí. Ese es el pedo. Ese es el análisis en voz de el mismo señor que dice que las mujeres después de 30 ya no sirven. ¡Órale, qué horrible! No sé qué tanta credibilidad le podamos dar al tío Robert. Pero bueno, hay comerciales... Hay comerciales que marcan nuestras vidas, tío Robert. Me acuerdo que con Chabelo, él hacía los comerciales de los juguetes en su programa. Bueno, su programa era un puto comercial completo, ¿no? Exactamente. Eso es un comercial de cuatro horas. ¿Y sabes a mí qué me impresionó mucho? Yo no sabía, me enteré ya hasta que era grande, hace como cinco años. ¿Que Chabelo es un señor? Que Chabelo es un señor, no es niño. ¡Ay, niño, güey! ¡Finge la voz, güey! ¿Sabías eso? ¡Finge la voz! Es que hablan así de, hola, soy Javier López Chabelo. Ah, pendejo, ¿sabes qué me enteré? Y yo decía, no mames, ¿cuánto valo tiene muebles troncosos para pagarle a Chabelo y anunciarse todos los pinches domingos? Y no, los muebles troncosos son propiedad de Chabelo. Sí, de hecho... ¡No mames! Yo sabía eso, sí, pero hace poco, güey. Yo vivo por ahí, por Troncoso. ¿Puedo ver a Chabelo un día? Los muebles troncosos son propiedad de Chabelo. Ah, entonces siempre se anunciaban ahí. O sea, publicidad gratis, básicamente, güey. Entonces él solito decía... Sí, me acuerdo, sí. Por eso regalaban salas, etcétera, etcétera, porque son de Javier López Chabelo. Ah, qué chingón. Oye, ¿y los de Hermanos Vázquez son de Videgaray? No. No. ¿Te acuerdas de esa publicidad? Sí. Y ya la gente piensa que es la música de... De Hermanos Vázquez. No, de Hermanos Vázquez. Ah, sí. ¿De K2 cuál era la de? K2. Ya no existe esa, ¿no? Oye, tú tenías un chiste sobre Dico es Diconomía. Sobre Dico. Dico es Diconomía. Sí, tiene un chiste muy bonito. A ver, dilo, 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 ya no lo usas. No, es que era una rutina. Es que... Que decía que era el peor publicista del mundo, o el mejor, porque cómo vendió esa mamá a la Diconomía. La tengo. Güeyes, no mamen, escuchen este eslogan. Dico es Diconomía. Pum, güey. O sea, no mames, no va a haber nadie que no quiera comprar porque la Diconomía, güey. Y que todo el mundo pensaba así de... ¿Qué verga es la Diconomía? No me quiero ver, pendejo, mejor no pregunto. ¿Está bien? Pásenla, pásenla. Sí, sí, sí. Dico es Diconomía. Sí, de Aristófanes, ¿no? Decías algo así. No tiene... Aristófanes. No tiene ningún sentido, güey. Dico es Diconomía, sin embargo, ya está muy clavado. ¿Cómo no? La cama me salió bien Diconomía, güey. Nadie dice eso, güey. Nadie dice... O sea, si dices, en infinitum, papá. Eso sí lo dices. ¿Quién dice eso, güey? Nah, sí, a veces... Güey, la de Tres Doritos Después. Esa es una gran... Esa se volvió. Es una gran campaña, güey. Tres Doritos Después. Tres Doritos Después. Vete en infinitum o La Rubia Superior. ¿Qué? La Rubia Superior. Ah, por ejemplo, lo de Agarrar la Jarra es un comercial de 19... No. Sí, ¿de Domé? ¿Sí? No, de Bacardí. Agarrar la Jarra. De Bacardí, sí. Vamos a agarrar la Jarra. Agarras la Jarra, le sirves Bacardí y haces tu cóctel. Ese güey agarró la Jarra. Ese güey agarró la Jarra. Sí, o sea, eso sí lo sembraron muy padre, pero lo dedico es diconomía. En mi puta había escuchado a alguien que diga, ah, no mames, esto está muy diconómico. ¿Cómo amanece? Pásame la sección del periódico de diconomía. Oigan, mi show es bastante diconómico. Contrátenme ahí a contacto arroba cojofeliz punto coma. Shows privados. Siempre abre el tío Robert. Vamos, los dos por uno. El jabón sote era parte de tu rutina también. El jabón sote. O sea, no se escuchen esto. El jabón sote. O sea, como nuestro jabón va a ser más grande. No, eso es lo maravilloso. El jabón es del mismo tamaño, pero se llama jabón sote. Pero sí es un jabón sote, güey. Sí es un jabón sote. Así lo ves y saca. Claro, qué jabón sote. Pinche jabón sote. Con razón le pusieron sote. No, no, no. Yo siempre pensé eso. Pero había otros. Espérate, espérate. Los, los, las esponjas, las tetallo. Ah, sí, tetallo. Sí, la esponja tetallo. Yo tengo una tetallo, güey. Sí, la esponja tetallo, güey. Y a mí otra que me da mucha risa es el atún Dolores, güey. O sea, ¿qué te habrá hecho mal? Pues no sé, es que comí atún Dolores. Ah, ahí está. Me gusta ese, el tetallo me gusta, güey. No, es que piénsalo, piénsalo, güey. Tiene un chingo de posibilidades, güey. O sea, por ejemplo, podrías hacer así los laxances, te suelto, güey, ¿no? O sea, como que está bonito. Ahí medicamentos así que tienen nombres pisteros. Sí, imagínate, vendieras tus nalgas, serían las nalgas, me sueltas. Ándale. Las nalgas tetallo. Las nalgas tetallo. Ya están expandiendo el mercado los de tetallo. Ya no solo hay, ya no solo hay sacates. También hay espalda baja y lobo. Las nalgas tetallo, güey. Sacates. Sacates. Sacates los mecates. Sacates los mecates. Sacates tetallo. Mecates tetallo. Ay, qué bueno que ya volvió la hora misógina, como la extrañábamos. Qué bonita es la diconomía. La diconomía. Tetallo, sí, y así se llama T. T-A-I-O. Tetallo, sí, sí. T-A-I-O. Sí, tetallo. Tetallo. Como el güey chino, tetallo. Una T solita y luego tayo. T-T-A-I-O. Sí, pero hay, hay. Ahora tiene los grandes nombres que ya se convirtieron en el nombre del producto. Sí, el Gerber. El Gerber. Los Kleenex. Los Kleenex. Los Kleenex ya son Kleenex. El Chocomil. 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 El chocolate en polvo es Chocomil. 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 Los Chocomil. Ajá. Pero no pasa lo mismo, por ejemplo, no dices unos Nike. Dices unos Nike, unos Reebok. Unos tenis. Esos son Reebok o son Nike. Sí. Que de hecho es curioso porque tenis, o sea, son zapatos del deporte, ¿no? Y se quedó, pero realmente son zapatos deportivos. No son tenis, güey. ¿Cómo? Tenis es el deporte, o sea, son zapatos de tenis, güey. Zapato tenis. Son zapatos para jugar tenis, güey. Ah, ¿cómo se llamaban tenis? Originalmente era eso, ajá. Y o sea, era un zapato deportivo, ¿no? El zapato de básquetbol. De hecho, en Latinoamérica les dicen zapatillas. Es que son zapatillas. Sí, es que no son. A los tenis. O sea, no son tenis, güey. Los tenis es el zapato para jugar tenis. Entonces son zapatillas. Tenis shoes, güey. O zapatos deportivos, güey, ¿no? Pero da más hueva, ¿no? Está de hueva, güey. Sí, pero está chido. La sopa instantánea es maruchan, ¿no? Le dices, prepáreme una sopa instantánea. Antes decías una ramen. Sí. Sí, antes de llegar a la maruchan, se hacían las sopas ramen. Pero ya después, una maruchan. Pero la marucha es como para comerte en la calle. No, yo comido en mi casa triste y solo. En tu casita te hacías una ramen. Una sopita ramen. Pero todo eso cambió. Hay cosas, por ejemplo, las sabritas. Dicen, cómprame unas sabritas. No, o sea, en algunas zonas de México hay coca de sabores. Sí, güey, ¿qué pedo con eso, güey? El refresco se llama coca. O sea, ya cualquier cosa que tenga gas es una coca. Puedes pedir una coca de limón, por ejemplo. Coca de panta. Eso sí está muy culero. Pero son marcas que han logrado establecerse y vendernos esas pinches ideas. No importa dónde chingados vayas, hay coca, güey. Es que eso es impresionante, güey. Sí, el canal de distribución de Coca-Cola y de bimbo son los mejores y más efectivos de todo México, por lo menos. Me acuerdo en Chacagua, güey. Así, he ido a lugares así que dices, güey, no mames. O sea, cuando... Güey, los osos polares tienen Coca-Cola, güey. Ríete, pinche tío Robert. Los osos polares tienen Coca-Cola. ¿No has visto? No, sí, sí he visto. Santa Claus tiene Coca-Cola, güey. Güey, estos están cabrones. Eso tiene diabetes, de hecho. Sí, no, no. El mismo Santa Claus fue un producto sacado por Coca-Cola, güey. Sí, de hecho. ¿En serio? No sabías eso, güey. No, a ver, cuéntame qué pedo. Santa Claus existe gracias a Coca-Cola. Bueno, no, no, no. Si estaba la tradición, pero Coca-Cola vistió al Santa Claus con los colores de Coca-Cola y empezó a hacerlo famoso con ayuda de mucha publicidad y como que medio se apropiaron de Santa Claus. Sí, de hecho lo hicieron gordo, güey. No era gordo Santa Claus. Y Pepsi incluso durante muchos años ha querido hacer un Santa Claus vestido de azul, pero pues nomás no se le da. Entonces es que no, no da. Yo llegué a ver un Santa Claus verde, ¿te acuerdas? El de Fuji, güey. El de Fuji, güey. El de Fuji. Santa Claus verde de Fuji. Yo me acuerdo, hablando de publicidad que marcaba, yo me acuerdo mucho de ese, güey. Porque los eslogans se te quedan para siempre, ¿no? En el pinche cerebro, o sea, juguetes me alegría, ya lo habías comentado la semana pasada, ¿no? Con juguetes me alegría. Aprendemos. Y jugamos. Ah, mira. Lo mismo pasó la vez pasada con dos personas diferentes. Güey, hay que cantar esa. Es el poder del jingle. Es el poder del jingle, que así se le conoce a las cancioncitas de los comerciales. Y que seguramente la peor de la historia es la del comercial, justamente, sin riesgo, con riesgo de parecer misóginos. ¿Se acuerdan de este comercial de una asociación de mujeres? Que decían. Somos muchas las mujeres trabajando para todas las demás. ¿Cómo no? Era horrible. Era horrible. Sí. Yo creo que lo hizo una mujer porque era... No, no, no. Es una bromita. Broma, 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 broma. O no, tal vez sí lo hizo una mujer, pero no por eso. Es horrible. O sea, tío Robert, es horrible independientemente del género de la persona que lo haya hecho. Sí, no sé quién lo hizo. Es que hay que ser muy propios últimamente, tío Robert. No, yo no creo... Bueno, no sé si lo escribió, pero lo cantaba una mujer. Entonces... No, es que era horrible. Sí estaba gacho, sí estaba muy gacho. Pero era muy memorable, güey. O sea, al grado de que te acuerdas... Güey, ¿sabes cuál era? Es como película del santo. ¿Te acuerdas? Porque estaban horribles. Güey, de Menen. Ese es... Menen. Ese, para que veas, sí se la mamó el güey que vendió eso. Menen, ¿cuántos Menen? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la publicidad? Sí. ¿No te haces ese chiste? El güey que entra a correr a una farmacia y le dice... Me da un talco a Menz porque me vienen persiguiendo. Él dice... ¿A Menen? Ay, Menen. Ay, Menen, hijo de su puta madre. Auxilio, auxilio. Ya nos va a decir... Me da un yogur. Danone. De ahí de la... Repis. De la refri. De la refri. De la refrigerador, por favor. Danone. 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 De ahí del refrigerador. Sí, bueno, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Es más, ahí les va otra. Ahí les va otra de la publicidad que a lo mejor no sabía. Esta idea del desayuno es alimento más importante del día. No es cierta. Científicamente no está comprobado. Eso lo inventó la... Kellogg's. Kellogg's. No, no, no. No mames. Nosotros lo tenemos ya muy metido porque son campañas publicitarias que se dan los 30s, 40s y que con las décadas avanzaron hasta acá. Ya la das como hecho. Es un fact para ti. Y una, por ejemplo, cabroncísima, la de God Milk. ¿No sí viste la del caballo? ¿Tienes leche? De los 90. Ajá, de God Milk. Que salía un chingo de celebridades tomando leche y era como genérico el pedo. No era ninguna marca. Ese pedo estuvo súper metido de gobierno y la chingada así. O sea, estaba bastante torcidillo el asunto. Sí, pero ¿qué pedo? Es que me estoy tratando de acordar. Yo me hice algo y que lo vi en un documental que es sobre cuando se empezaron a poder de moda las cosas descremadas, que le empezaron a quitar grasa a la leche, dijeron ¿qué hacemos con toda esta puta grasa que le estamos quitando a la leche? Y dijeron, ya sé, vamos a hacer queso. Y entonces empezó una pinche campaña por todo Estados Unidos que después se pasó al mundo para que la gente consumiera más queso. Porque el queso era saludable, pero solamente era para sacar toda esa pinche grasa que tenían desperdiciada de la leche. Pero neta, neta, ¿puedes hacer queso con la pura grasa, güey? ¿Qué tipo de queso has con eso? Tú eres un queso gigante. El más culero, güey. El queso de puerco. Soy más que eso. Eres un queso gigante de papada. Queso de puerco. Soy un queso de puerco. No, pero ¿qué queso haces con eso? Por ejemplo, algo que yo noté que me sacó mucho de onda hace poquito. Compré un queso. Badones. Compré un pinche queso, güey. ¿No? ¿El queso jete? No. El vas. El vas, ¿no? Badotas. El madotas. El queso madilla. No, pero... El babas. Compré un pinche queso, güey. El queso babas. Como que abajo decía producto alimenticio estilo queso. Sí, es queso. Dicen queso tipo manchego. Queso, no, pero... Queso tipo oaxaca. No, pero es que sí es un queso tipo oaxaca, güey. Pero este es tipo queso. Pero esto es un tipo queso. Esto ni siquiera es queso, güey. Ya gran parte de las leches ni siquiera son leches, güey. O sea, tú compras la nutrileche y es... Y 60% leche. Producto lácteo. Sí, es un producto lácteo, güey. O sea, ya no es leche. Bueno, ahí te va. Según la revista El Consumidor de hace unos años... En el loquero nos deben nutrir. El 95% de los nuggets de pollo no tienen carne de pollo. ¿Qué? ¿Y qué tienen? Tienen pollo. Pero no carne. O sea, solo ahí... Picos, patas. Tripas, picos, patas. Hueso, cuero. Sí, yo sabía eso. Ojo, cresta. Todo eso va a ser una pinche masita. Pero está tan mal, o sea, realmente está mal. No es aprovechar al máximo la muerte del pobre animal. Y es como, bueno, pues ya si ya murió, vamos a comerlo todo, todo, todo. Pero eso no te nutre porque la gente piensa que está comiendo pollo. O sea, los nutrientes están en la carne. No creo que nadie que coma un nugget diga, mmm, estoy comiendo saludable. O sea, cuando comes un nugget sabes que estás valiendo madre. O sea, sabes que eso no te está aportando nada a tu vida. Que vas a sudar grasa al rato. Sí, sí. Ah, por ejemplo, a mí me da mucho asco los nuggets, pero deberían darme también asco las salchichas. ¿Y no te dan? O las gomitas, güey. Las gomitas son huesos molidos, güey. ¿Las gomitas son huesos molidos? ¿No sabías eso, güey? La grenetina es cartílago. No, más es que no sabías eso, güey. La grenetina es cartílago. No, es hueso. Es hueso molido. Y es polvo de hueso. Y la... Y otros son de agar-agar, güey. Agar-agar es un alga, güey. Entonces, es una de dos. ¿Estás comiendo algas o estás comiendo huesos cuando estás comiendo gomitas? Y la gran mayoría del tiempo son huesos. Pero yo creo que eso está chido, güey. Sí, no está tan... O sea, está mal si lo escuchas así de bote pronto y dices... Ah, la verga, creo que estoy comiendo. Pues ahí, huesos. La verga, creo que estoy comiendo. Ah, la verga, creo que estoy comiendo. ¿Qué verga es esta? No, no, no. O sea, cuando te pones a pensar, pues todo hace daño y todo está feo. Sí, pero la idea es que es como pollito empanizado, un nugget. Y no es cierto. Y sí es pollo, güey, es pollo. Pero es que no es carnita de pollo. Bueno, el Kentucky Fried Chicken es ese mito de que no es pollo y por eso le quitaron el Fried Chicken y solo se quedó KFC. ¿Sabías eso? Que como son de un... Parece pollo, o sea, no le hacen la forma de pollo y todo. De un laboratorio. O sea, solo crece ahí en una masa morfa. Sin vida, sin cara, ni nada. Solo es como un... Algo cultivado. No sé si ya te ha pasado que te has comido un pollo del Kentucky, güey, y tiene partes súper extrañas. No sé si te ha pasado que te has comido un pollo vivo. Sí. Y no sabe para nada. No sabe igual a un Kentucky, güey. No sabe nada. No sabe igual que, güey. Nada que ver, güey. La receta secreta es algo muy raro, güey. Sí, secreta. Sí, qué pedo, güey. A ver, ¿por qué no sabe igual este pollo vivo a este...? No, pero no. Neta, neta. Ya se me olvidó, güey, lo que iba a decir por eso. Que cuando comes un Kentucky... Ah, ¿nunca te ha pasado que de repente abres así la espalda, güey, y tienen como unos espacios así negros, como tumores, güey? ¿Nunca te ha pasado eso, güey? El pollo, güey. El pollo, el pollo. El pollo de repente tiene como unas madres que dices, güey, esto no se ve sano, güey. No sé si... A mí me ha pasado. Te malviaja un poco. O sea, pues, güey, estoy consciente de lo pincho horrible. Ya, ya estamos. Sí, güey. Pues, güey, o sea, es como una vez que estaba comiendo unas carnitas, güey, y el taquero sacó la cabeza del puerco y enfrente de mí empezó a tasajearle la cara, güey, así para hacer la cabeza, güey. Y yo dije así, pues, va, pues, sigo comiendo, güey. Y ahí fue cuando dije, güey, pues, sí, yo sí como carne, güey. Pero, bueno, ¿ya viste cómo te ves? O sea, suena a que tú podrías hacer eso con un ser humano. O sea, tienes el perfil... Podrías hacer eso con un hombre, nada más. Quedamos que solo con hombres. Sí, sí, porque sí. Con mujeres, ¿no? De hecho, tienes el perfil para trabajar en Cabio. Claro que sí. Mala publicidad. Mala publicidad aquí. Esa es la mala publicidad, por ejemplo. No me hagan mala publicidad. Ahorita me acaba de decir una chica que hay una promoción en Pozzolcali donde te regalan Pozzol al 2x1 si tú puedes decir la frase Pozzolcali fragilístico, espiral y pozoloso. A ver si podemos tetear ahorita esa imagen. A ver, a ver. Pozzolcali fragilístico, pozzol... Pozzol aridoso. Es Pozzolcali fragilístico, espiral y pozoloso. Lo ensayaste, tío Robertsito y fuiste por tu promoción, claro. Yo vengo preparado para el programa, güey. Le estamos haciendo aquí publicidad a Pozzolcali pero esa es la promoción de ahorita. ¿A poco, güey? Que es septiembre de 2017. Mira, ni van a cobrarles porque es fan, güey. A ver, conde. Pozzolcali fragilístico... Pozzolcali fragilístico, espiral y pozoloso. Pozzolcali fragilístico, espiral y pozoloso. ¡Eso! ¡Órale! Tráiganme dos pozoles. Le ponen pata de pollo y pico y cresta. De hecho, también hubo una advertencia de la Secretaría de Salud, güey, donde estaban avisando que el jamón de pavo, güey, a lo que le llaman el jabón de pavo, es como si fuera una salchicha gigante, güey. De que muelen pavos así completos, güey, con plumas y todo, güey. Y eso es el jamón de pechuga. Por eso es más caro el jamón de pechuga. Porque sí es de pechuga. Porque sí es de pechuga. Ok, puta. Es más, de hecho, a mí me acaba de pasar que fui al Soriana, compré un cuarto de jamón peñaranda, y fueron 130 barros. Y yo, ¿what? ¿Un cuarto de jamón? Dice, sí, el kilo está en 520. ¿Qué? ¿Es que sí es jamón? El kilo de jamón, porque era... Jamón de verdad. Si era pavo. Si era jamón. Y lo dejaste, ¿no? Ahí en el camino, ¿no? No llegó a las cajas. No, no, lo compré, lo compré. Me lo comí en el camino. Dice, no, me lo chingué, decía, me lo robé. No, 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 me lo comí ahí. Lo metí en mi saco. ¿Qué? Me lo guardé en la papada, así como... Si no fuera porque me lo voy a robar, me ofendería, señorita. Mire, ¿saben qué? Qué bueno que me lo estoy robando, hija de ese pinche madre. Porque son precios inhumanos. Sí, no, no, carísimo, carísimo. Oye, por ejemplo, esa publicidad del supermercado, que son, que todo está posicionado exactamente para que tú vayas hasta el fondo a comprar las cosas de primera necesidad y en el camino tengas que ver cosas que no necesitas. Pues depende, ¿no? O sea, vas al super o a la comer. ¡Ah! Bien ahí, ¿eh? Publicidad gratis. Este programa se trata de publicidad gratis. Yo no voy a hacer publicidad gratis al Sardinero. Al Sardinero, güey. ¿Te acuerdas del Sardinero? Sí, güey. De hecho, yo no me doy en Morelos, güey. De hecho, sí en Morelos. No, ya vi aquí en el DF Sardinero. ¿Qué es el Sardinero, güey? Era como un super, así de tercer mundo, güey. Era un super mexicano que era el Sardinero. Sardinero. Junto con el Gigante. ¿El Gigante, sí te acuerdas? Sí. Era comercial. Pero ese no era un molino de aire. ¿El Gigante? Ajá, porque leyeron... El Chimalhuacán, a lo mejor, pero no, no, no. ¿No leyeron el Don Quijote de la Mancha? Ajá, porque... Soy un puto genio, perdónenme, perdónenme. No, 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 perdón. Es que tus referencias están demasiado elevadas. Estoy muy elevado, güey. Estuve muy cabrón, sí. Nos mataste por una rola, ¿no? Potsol Cali fragilístico, espiral y pozoloso. Ya, pendejo, ya lo habíamos dicho todos. Es que Juan de no pudo. Pero ya. Ahí va, ahí va. Súper... Súper... Ni empieza así, güey. Pues es que me pone nervioso, güey. Es Potsol Cali. Súper pozolístico. No, es Potsol Cali, empieza con Potsol Cali. Potsol Cali... Güey, ¿por qué quieres que... Es más, güey, o sea, estoy dispuesto... ¿Puedes decir que no me gusta el pozole con tal de... De no decir esta pendejada, güey? No. Potsol Cali fragilístico, espiral y pozoloso. La catsup del monte tiene la frase archirequeterre contra rica. Ese está más... Ese sí lo puedo decir. Ok, a ver. Archirequeterre contra rica. Uy, 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 puedo decir Capsule del monte. Yo creo que es un adjetivo muy cabrón para una puta catsup. O sea, ¿qué tendría una catsup para ser archirequeterre contra rica? Y además está culera. Sí, está culera. Es como aguada, sí. Pero a del monte le debemos... Para mí, el mejor jingle que yo he escuchado de toda mi vida... Ajá, porque aparte tiene un sesgo existencialista muy cabrón. Sí, sí, sí. Estaban los tomatitos muy contentitos... Muy contentitos, güey. Cuando llegó el verdugo a hacer los jugo. ¿Qué me importa la muerte? Gritan a coro. Sí muero con de coro por los productos del fuerte. ¡No mames! Pero es del fuerte, no del monte. Es del fuerte, no del monte, de hecho. Ok, por eso digo que no es tan bueno, porque te confundes del fuerte, del monte. Ese, güey, te aplicaste el mayonesa a McCormick. Ay, no, Hellman. Ay, no, Hellman. Ahí la cagaron. Si yo hubiera sido McCormick, le hubiera puesto una imagen así como... Sí, Pedrito, a nosotros también nos gana el gusto o algo así. Sí. Y sería como... Sí, no prometí. No, pero no tenían los derechos de esa imagen, obviamente. No, no, no. Nada más decir Pedrito en un texto. Sí, Pedrito. A ti, a nosotros también nos gana el gusto. Sin apellido no pasa nada de hecho. ¿Sabes qué? Puedes hacerlo si compras... A Pedrito. A Mark Cormick, al señor Mark Cormick. A Mark Cormick. Es Mac Cormick. Mac Cormick. Mac Cormick. Ahora, esa es otra cosa, que es casi todos los nombres de productos o de empresas tienen el nombre del apellido de la persona que lo fundó. Por ejemplo, McDonald's. Pfizer. Pfizer. McCormick, Pfizer. O sea, Hellman es un gran apellido, no es el hombre del infierno. Hellman. Este... Televisa. No mames. Paco Televisa, ¿cómo no? Hay un hombre muy famoso. Carlos Slim Telmex. Carlos Slim Telmex. El señor Carlos Slim Krupo Carso. No, bueno, pero hay muchos que sí son apellidos. Por ejemplo, este... A ver, ayúdenme. Pemex. Pemex. No, I Hope. I Hope es una... No, mames. Es International House of Pancakes. Sí. Ah, sí. Es como... International House of Pancakes. Ok. A mí hay comerciales que marcaron mi vida muy cabrón, güey. ¿Se acuerdan de los comerciales de Nike? Los que jugaban en una jaula, que jugaban fútbol ahí, que salía el Davis y David. No, sí, no. ¿Quién? Sí. Salían... Jugaban en una reja sin portero. En los noventa, finales de los noventa. No, dos miles, dos mil y feria. Y, de hecho, esos comerciales hasta los vendían en la piratería para que los vieras en tu casa, güey. O sea, tú podías comprar el disco con todos los comerciales de Nike. Llegaba a salir este Jorge Campos en uno de ellos. ¿Cómo no, güey? De hecho, ¿no te acuerdas uno donde...? Es que a lo mejor lo estoy confundiendo porque había también una campaña donde jugaban futbolistas contra demonios, güey. Ah, es esa. Era esa, ¿no? En esa portería a Campos. Y Campos, sí. Ahí era donde portería a Campos. Y, de hecho, le daban un balonazo al portero de... Creo que el mejor es el que hizo Alejandro González Iñárritu. ¿Cuál? Iñárritu hizo uno de cómo iba ascendiendo. Creo que es el de Wayne Rooney. Cómo iba ascendiendo, cómo... Sí, eran unas eliminatorias en una jaula. Es esa, ¿no? No, pero ese no es el de Iñárritu. Iñárritu hizo uno y que sí estaba muy cabrón. Hizo uno, Cuauhtémoc Blanco, ¿te acuerdas? Que entrenaban... ¡Sí! Sí, que les daba miedo a los porteros o algo así. ¿No te acuerdas? Yo llegué a trabajar con Cuauhtémoc Blanco haciendo comerciales cuando era animador, güey. Porque yo trabajé 10 años en publicidad, hablando de publicidad. Ah, ok. Yo era animador antes de ser... Sí. Ser conde. Antes de obtener mi título nobiliario. Antes de que me diera el título nobiliario, güey. Era animador. Pero a ver, ¿cómo funciona en la mente de una persona? O sea, la publicidad es lo que quiere lograr al final de cuentas, que consumas o compres cierto producto o tal cosa. O sea, pero cuando te ponen ahí como Galilea Montijo de Calzado Ciclas o Clas o no sé... O sea, realmente... Yo sé yo cómo pronunciar eso, güey. Clas. Creo que solo es Clas, ¿no? Pero uno dice, ah, no mames, es de las chanclas que usa Galilea Montijo, la voy a comprar. O sea, en tu cerebro sí dice eso. A cierto sector, para cierto sector de la gente, de las chicas. ¿Tú crees que la gente que escucha La Hora Feliz, que es de Chimalhuacán? Mira, carnal, nada más piénsalo así, güey. En los... ¿Has visto la banda en el siglo XVIII que tenía esas pelucas blancas, las pelucas... Las pelucas... Pelucas. Pelucas. Las pelucas powder wicks, esas que les echaban como polvo. Era porque tenían sífilis, güey. Y se le estaba cayendo el pelo, güey. Entonces usaban esas pinches pelucas, güey. Y la banda empezó a usarlas así. Y se rasuraban la cabeza y usaban esas pelucas para verse como esos güeyes. Es lo pinche mismo, pero ahorita, güey. A ver, lo que pasa es que el ser humano... El ser humano es pendejo y huevón. Al ser humano le tienes que decir qué pensar, qué hacer y cómo ser mejor ser humano. Pero, ¿y si me dices solo hazlo? ¿Hacer qué, Nike? ¡Corre! ¿Qué tengo que hacer? No entendí el mensaje. ¡Compra! No, compra, güey. Exacto. Just do it. Solamente hazlo. Si tienes ganas de hacer algo, hazlo y casi siempre estás relacionado con el hecho de que gastes... ¿Sabes que estaría bien culero, güey? De que gastes dinero. Que te suicides en el metro y ahí haya una publicidad de Nike de solo hazlo, ¿no? Está cagado. Y eso es algo que te aviente, güey. Así que digas, ¿sabes qué? Sí, Nike, tienes razón. Y te avientes y... ¡Maaaa! Tengo dudas de matarme o no matarme. ¡Just do it! Ahí te va una. Coca-Cola versus Pepsi. Ok. Pepsi durante décadas ha sido el segundón... Lo sigue siendo, pero Coca-Cola estaba a punto de quebrarlos. O sea, porque ya Pepsi no se vendió un carajo. En los 60s se les ocurrió un eslogan y que es uno de los grandes fundamentos de la publicidad. Que es, no vendas el producto, vende la idea de, vende la imagen. Y en los 60s sacaron un eslogan que era el Generation Next. No sé, fue en los 80s eso, güey. Fue en los 90, pendejos. Fue en los 80s. A mí me tocó... En México, en México. ¡No, no, no! Güey, hasta... Es más, es más. ¿Te acuerdas de una película que se llamaba Los Garbage Pail Kids? Que eran unas tarjetas que hicieron la película. Pepsi pagó para hacer ese chiste, güey. Para que me tiran ese chiste. The Generation Next. The Generation Next. Es de los 80, güey. ¿Tienes el micrófono chueco, tío Robert? Sí. Empezó en los 80s, quedanme que empezó en los 60s. No tienes chueco, Robert. Bueno, pero lo que te quiero decir es que las ventas de Pepsi se fueron a triple, cuatruple, quíntuple. Porque empezaron a vender la idea de que el refresco para las nuevas generaciones, para la gente cool, para la gente chida, no para los viejos, era la Pepsi. Y la Coca-Cola era el refresco para la gente vieja. Por eso le llamaban a la Coca-Cola clásica. Pero la Pepsi era el refresco de nueva generación. Ya no tiene que ver con el sabor, si te quita más la sed, si te engorda menos. Si tiene menos azúcar o menos daño. Nada de eso, güey. Simple y sencillamente es una cuestión, una puta semilla, un inception en tu puta cabeza, güey, que te dice, yo tengo que distinguirme y ya no voy a hacer un Coca-Cola clásico, sino... Sí, no, de hecho llevan... Oye, yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo que había una campaña justamente de Pepsi contra Coca-Cola. ¿Así me escucho bien? Sí, me acuerdo de esa, la de que... Que tapaban, tapaban el pedo. Era lo que el reto Pepsi se llamaba, güey. El reto Pepsi. Tenías que probar y decir cuál te gusta más. Y sabes qué, a pesar de que les gustaba más la Pepsi, la gente seguía consumiendo Coca-Cola. Porque vale verga el sabor, lo que importa es... El concepto. Y lo mismo pasa con toda esta puta ropa española que nos llega de Zara, Bershka y Pull&Bear. Es ropa chafísima, cabrón. Se rompe, no dura ni verga, güey, las pinches playas duran dos pinches lavadas, güey. También te compras mediana y eres XXL, tío Robert, o sea, también lo mamas. Pues más a mi pinche favor. Hacen tallas... Es que yo había oído que hacen como puras tallas para gente súper flaquita, ¿no? Aparte... Y la gente lo compra porque piensa que automáticamente te va a dar un plus, pero realmente ni siquiera es buena ropa. Sí, no. No, pues es el, güey, el Starbucks, güey. Lo que te están vendiendo es que te ponen... O sea, el concepto pedorro, el status, güey. Güey, el mismo stand-up. De hecho, güey. El stand-up. El stand-up. Logramos venderle a la gente que nosotros somos la nueva comedia. La Generation Next. Somos la Generation Next. Bueno, no tanto, acuérdate que la Mariana ha hecho... Bueno, pero ellos... Ellos porque... Tienes que ir en contra del mainstream. Esa es su chamba de esos, güey. Ah, ok. De hecho, yo no sabía quién era, güey. No, pues nadie... Bueno, no sé. O sea, no sé quién es todavía, güey, de hecho. O sea, me acabo de enterar. Pero bueno. Oye... Tengo un viaje y quiero ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Ok, vamos, vamos. Vamos al viaje del señor Conde Fabergar. Dinos, Conde. Cuando... En los ochenta, antes de que fuera toda la onda de la... El Tractado de Libre Comercio, güey... Principios de los noventa, la publicidad era muy distinta en México. Y cuando pasó el Tractado de Libre Comercio con la entrada de los productos gringos, como que cambió todo el desmadre, ¿no? De la publicidad, güey. Mira, me tocó... Porque era muy distinta, güey. Me tocó ya medio... ¿Cuántos años tienes, güey? Yo tengo veintiocho. Entonces, cuando el Tractado de Libre Comercio, yo tenía seis años. Yo debo haber tenido como diez, no, como doce años, güey. Me acuerdo de muy poco, la verdad. Y yo llegué aquí como a los siete años, güey. Entonces, yo... ¿Aquí a donde el planeta Tierra? Sí. Me trajeron en mi nave como a los siete años. Sí, güey. Ok, Conde Fabergar. Cuéntanos, en tu planeta, ¿cómo es la publicidad? En mi planeta no hay publicidad, güey. Simplemente te mandan pruebas del producto a tu casa. Y ya se gasta el menos barro. Es que... De hecho, yo crecí en El Paso, Texas, güey. Entonces, cuna de grandes asesinos en serie. No, no, no. ¿Es de asesinos en serie? No, no, no. Yo voy a ir a El Paso, Texas en unas semanas, entonces. ¿Neta? Ah, mira. No, es de hueva, güey. No, o sea, es de hueva. Es de hueva, lo único que hay que hacer es Smalls. Y matar gente. Es divertido. Es más divertido jugar, es donde sí puedes matar gente. ¿Eh? O sea, nos estabas alejando de la hora mis dos. Sí, güey. Y regresa. No, pero regreso. Es como un boomerang. Es como un boomerang. Sí, güey. ¿Cómo tiras un boomerang? Es como el herpes de este programa, güey. ¿No? O sea, siempre dices, ya, ya se fue, pero regresa. Y siempre regresa. Como el cáncer y Goku. Como el cáncer y Goku, güey. Qué feo. Goku siempre regresa más fuerte, como el cáncer. De hecho. Oh, it's fucking dark. Siempre acabas hablando de misoginia o de cáncer. De cáncer, sí. ¿Qué, qué, 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 qué? Con razón se llama La Hora Feliz, güey. De hecho, tiene todo. Cáncer es mi tema. Sí. Cáncer es tu tema. Y Misoginia es el tuyo. De hecho, le empezamos a poner al programa La Cáncer. Feliz. La Cáncer Feliz. La Cáncer Feliz. La Hora del Cáncer y la Misoginia Feliz. La Hora del Cáncer y la Misoginia suena muy bien, güey. Es un programa que se llama La Hora del Cáncer. Nada más. Oye, La Hora del Cáncer. Steve Jobs. Oye, La Hora del Cáncer. Sí suena como algo que me gustaría escuchar. La Hora del Cáncer es una... Es una gran publicidad. Deprimirte y todo el pedo. No, pero regresando al pedo. Yo crecí en El Paso y fue muy... O sea, por eso lo digo. Porque me acuerdo que cuando llegué aquí fue como un shock de... Culture shock de la diferencia de publicidades, de televisión, de todo el pedo, güey. Pues, güey, o sea, yo llegué a ver Chabelo ya a los siete años, güey. Yo no conocía a Chabelo. No entendías qué pasaba. ¿Por qué estamos viendo a ese señor? De hecho, me llamó mucho la atención que les gustara tanto en México Chabelo al principio. Y dije, neta, güey. ¿Por qué? ¿Por qué hacía alguien que... A ver, aquí hay un caso muy, muy particular acerca de publicidad. El señor Conde Fabregat trabajaba en el circo de los horrores. Sí. Y pasó una censura el año pasado. Sí. Y eso es publicidad buena, publicidad mala. Porque, mira, ahorita las marcas les gustan los escándalos, güey. Por ejemplo, ¿te acuerdas de lo de Victoria? ¿No? De la morra que le dijo... Claro, sí, sí, sí. ¡Pinche negra! Le vas a dar el trabajo. Lady güera, un pedo así, no sé. Le vas a dar el chamba. Y porque las marcas eso quieren, güey. Quieren que se arme un desmadre, que se arme un escándalo. Lo de Little Caesars, con la señora esta que reclamaba la promoción. Está súper padre esa vieja, güey. Yo creo que eso le dio publicidad más a Little Caesars de lo que le quitó. Claro. O sea, la gente va a decir, a ver, quiero ir a ver. Igual yo encuentro gente bien pinche loca como esta señora o algo. ¿A ti te funcionó? Bueno, a la producción. Fíjate que está medio raro. En México... Es que hay varios factores aquí por lo que no puedo responderlo directo. O sea, en cierta forma sí ayudó. Procure ir al punto porque nos queda poco tiempo. Ok, voy directo al punto. El pedo fue que hubo como todo un intento de sabotaje, güey, al Circo de los Horrores de España, güey. Porque yo tengo la teoría de que fue la banda que está haciendo las imitaciones ahorita. Alguno de los fuertes metió varo para que hubiera todo este pinche escándalo y que lo sacaran. Pero fue todo un desmadre porque desde que llegaron aduanas le retuvieron herramientas del circo. Y por eso hubo un accidente y todo el pedo. No el mío, hubo varios accidentes. Entonces, ahí sí ayudó. Las últimas fechas cuando pasó este pedo y la gente... ¿Me estás? Ya casi no me oigo. Sí, 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 ahí estás. O sea, sí al final, güey, hubo un pedo así bien chido de que las últimas semanas se atascó, güey. Porque la gente se enteró de que habían cancelado uno, pero el otro no. Entonces, al nuestro se atascó, güey. Pero de todas maneras, perdieron un chingo de dinero, güey. Porque el primero sí fue un sabotaje bien. Un desmadre. ¿Hay marcas que generan su propia competencia para ganar más? Por ejemplo, tengo entendido que Wonder ya es de bimbo, güey. O algo así. Ha de haber alguna marca que crea su propia competencia para vender más. Es que, güey, somos unos títeres del consumo. La verdad es que... Es que sí, son como seis marcas, güey. Porque cuando ya te enteras de que Sabritas es de Frito Lays y Frito Lays es de Pepsi, güey. O de Coca o no sé de cómo. No, de Pepsi. Es de Pepsi, ¿no? Sabritas y Pepsi son la misma madre. Sí. O sea, es un pinche mega conglomerado donde la mitad de las cosas que compras, güey, es de... O sea, de una marca y la otra mitad es de otra, güey. El ejemplo más claro aquí en DF es la casa de Toño. La casa de Toño ya la compró Coca-Cola a comprar, güey. ¡No mames! ¿Qué? Yo no sabía eso, güey. ¡No mames! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La casa de Toño ya es... Ya no puedo creer en nada, güey. Se la compraron a Toño. Le compraron su casita. ¿Le compraron su casa a Toño? Le compraron su casa a Toño y porque Coca-Cola de esa manera puede vender chinguerísimo de refrescos y empezar a pasar por todos lados. Con razón están apareciendo tantas casas de Toño, güey. Porque ya están así como proliferando, güey. Sí, ya no es una pequeña empresa, ya es... Pero qué pendejo Toño, güey. ¿Ahora está solo Pepe de los emprendedores? Ajá. Pendeja. ¿Por qué me dejaste? Ahora soy solo Pepe. Maldito. No, pero está chido, pues porque ya se compró una mansión Toño y dejó la casa. No, Toño está ahorita fundido en dinero. Pero ¿no era más chido decir, güey, soy el dueño de la casa de Toño? Yo soy ese Toño. Yo soy Toño, güey. Soy Antonio. Soy Toño, el de la casa, güey. Tengo competencia con unos abuelos. Pinches igualados. Pero esos pinches abuelos me la pena. Yo ni conozco al señor Antonio, yo diciéndole Toño así bien igualado. Yo fui una vez a desayunar a la casa de Toño y me dio de sus sucaritas. Toño, por ejemplo. El tigre Toño. ¿Han visto la competencia de la casa de Toño que es igualito, pero se llama la casa de los abuelos? No, hasta donde sé, es Toño. ¿Es Toño? También es de él, ¿no? O sea, es que es el mismo formato, güey. Es que te digo, güey. Y ya vi como dos o tres, güey. Sí, ahí va Toño otra vez hacia otro emporio. Y los... Pinche Toño, güey. La casa de Toño es lindo, güey. Sí, güey. Es que se llama Carlos Antonio, en realidad es el mismo, güey. Bueno, para la banda que nos escucha de fuera de la Ciudad de México, hay una cadena de pozoles que, miren, o sea, están buenos y aparte son muy eficientes. Esa es su ventaja competitiva. Y es barato. Con respecto... No, si se quieren checar una quesadilla sin queso, güey, ahí es un excelente lugar para chingar. El plato de pozol es barato. Es barato y está chido. Y está chido. Está bien. Y las quesadillas sin queso están verdes. Es que mira, ahí demuestran que lo más importante sí es la calidad, tiene sabor bueno. Pero, aparte, siempre está, güey. O sea, hay uno que abre 24 horas y son súper eficientes, güey. Esos güeyes no te fallan. Entonces, eso es lo que ha hecho que la casa de Toño sea lo que es. Tenemos la hipótesis de que tienen secuestrada a la familia de los meseros, por eso están tan en chinga, güey. Así porque, muévete, pendejo, mato a tu hijo. Sí, sí, sí. Güey, te corren, así. Güey, o sea, no, no, no. ¿Cómo se mueven los de la casa de Toño, güey? Güey, neta, como ningún mesero en ningún lado del mundo. Yo no sé si les dan coca. ¿Qué les dan pericos? Sí, güey. Un pericazo antes de cada turno, güey. De hecho, cada vez que hacen una entrega, les dan así una llavecita, güey. Así están todo el tiempo así. ¡No mames, quiero más, güey! Así están todo el mundo. Pida pozole, pida pozole, pida pozole, pida pozole. Pida pozole, güey. Ya me está dando el mono. Y la casa de los abuelos no está... La casa de los abuelos es más tranquila. Pues es que es para abuelos. Es que los abuelos ya te atienden los abuelos. Por mi casa hay una copia, se llama la casa de Goyo, güey. No mames. Y es exactamente el mismo concepto que la casa de Toño, pero pues es la casa de Goyo. Y así se pueden ir robando el concepto. O sea, amigos... Yo haría uno que se llamara la casa de moño. Ya las dos cosas, pero un moño. Un moñote. Hay que hacer la tierra, ¿verdad? Hay que gastarnos todos... En todas las puertas se vuelve a un moño grandote. Y sabes que está el moño. Todos los shows de aquí en adelante. Sí, güey. Para hacer la casa de moño. La casa de moño. Nada más por las risas. Como mi tatuaje pendejo. Si yo soy capaz de hacerlo, tío Robert. Y vendemos pozoles. ¡Pum! La casa de moño. ¿Tú crees? ¿Tú crees? No sé si ya se hizo. Estoy que seguro que ya, pero si no se puede volver una moda. Que de repente llegue una marca y te diga, valedor, estoy pagando cuatro mil varos si te haces un tatuaje del logo de PepsiCo. Sí se ha hecho. Estoy seguro que sí se ha hecho. Bueno, y los de la pizza del perro negro, güey. Si te tatuabas el perro negro del perro... O sea, el logo de las pizzas, te dan pizza por el resto de tu vida, güey. ¿Ah, sí? Sí. Suena cool para la gente indigente y así. Es como, señor, ¿por qué no se tatúa? Le invito un tatuaje. ¿En dónde te lo tienes que tatuar? En donde quieras. En el culo. Y tienes que enseñarlo cada vez que pides, güey. O sea, si te lo tatúas en un huevo, güey, tienes que enseñar el huevo cada vez que pides. Esa es una... Me parece una promoción muy pendeja, ¿eh? O sea, habrá gente que sí se lo haga. O sea, si hay pendejos que se tatúan iniciales de sus exes o así, yo creo que puede haber pendejos que se tatúen ahí. ¿Por qué volteas a ver al tío Robert así? No, al cojo. ¿Ah, tú lo hiciste? No, yo tengo una H. Qué pendejo, güey. Ah, sí, sí. Pero me llamo Hugo. Ya me acordé, güey. O sea, no es una I. Es una H. No es una I de lado, es una H. Sí, sí, lo ves de lado, sí, sí. Ya me acordé, sí siento. Sí, cuando te la jalas es una I. Pero no te la jales con la izquierda. Es lo que te aconsejaría. Tío Robert, ¿hacia dónde crees que se dirija la publicidad? Yo creo... Bueno, por ahí leí, no sé en dónde, que eventualmente, por ejemplo, tú vas a venir en periférico, güey, o en el viaducto, y los anuncios se van a modificar con un identificador que tenga tu coche para anunciarte algo que sea para ti. O sea, ya no va a haber un espectacular ahí cualquiera o genérico que vamos a tener que ver todos, sino un espectacular que va a ir cambiando dependiendo del conductor, güey. Así como en tu navegador de internet. Yo creo que eso te me dio tanto. ¿Por qué? No, es lo que hace Amazon. Hazlo más bien en lugar de el grande, hazlo en chico, güey. O sea, en lo que le está llegando a esa persona independiente. En tu Facebook, así es. Es que sí, sí. O sea, sí va, así, exacto. Pero, a ver. Ahorita, por ejemplo, el pedo de los... Se supone que mientras estás en el coche no tienes que revisar el celular. Entonces... Pero, güey, ahorita vienen los pinches lentes estos que es como esos lentecitos que traían los malos de Goku, güey. No sé si has visto esa chingadera, güey, los Google Glasses o los chingaderas. Bueno, se cayó muy... Se cayó muy cabrón. Sí. Pero por ahí va el pedo en instrumentos individuales, güey. Ahí es que creo que es el pedo, güey. Porque cambiar lo grande como que eso está medio complicado, creo, güey. Pero lo que te llega individualmente a ti, completamente diseñado para ti, eso definitivamente sí creo que es a donde va. Es un poco azul lo que estás diciendo, cojo, porque vas en periférico y pasan al mismo tiempo 10 coches, güey. Sí, pero tú solo ves a través de tu coche, o sea, tu coche, el dispositivo es, no sé, el parabrisas. Y entonces el parabrisas identifica, ah, ese es un anuncio al que le voy a mostrar, o sea, y el montaje es sobre tu parabrisas. Que es lo que digo, sí, tiene que ser individual. Pero eso ya no lo puede, pero eso ya no pueden alterar tu coche, ¿no manches? Sí, bueno, eso se va a poder, porque los coches van a tener realidad aumentada en algún momento, güey. O sea, en el mismo coche va a ser el tablero, o sea, el mismo parabrisas te va a poner ahí gasolina y pendejadas y... Eh, espero llegar vivo a eso, pero sí. Pues si suceden seis meses, puede ser que sí. ¿Te acuerdas de la publicidad de Pelé, güey, de Yo lo haría? ¿El de la elección? ¿Del Viagra? ¿Del Viagra? O sea, ¿no crees que ya lo marcó para siempre y todos pensamos que no se le para? O sea, ¿no crees que ya...? Yo creo que ya todos lo pensaban, ¿no? Independientemente de qué era el comercial o no. Para mí el rey Pelé siempre se le paraba, güey, o sea, y ver ese comercial... ¿A los cuántos años crees que se te deja parar? Pues si soy Pelé o si soy yo. No, a Pelé yo creo que le dura más de una elección. Pues es que piénsalo, güey, es de sano, güey. Aquí todos son pinches huevones. Ya entramos en los últimos diez minutos de sexo, vamos a... A entrar, los últimos diez minutos del programa, hablamos del tema del día con sexo, ¿sabes? ¿Publicidad con sexo? Sí, publicidad con sexo. Pero antes, Conde, por favor, déjame hacerte una pregunta. Hay un debate desde hace varios programas aquí en La Hora Feliz. Es una pregunta que hacemos siempre. Necesito hacerte una pregunta para que definas tu equipo. Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Qué prefieres chupar? ¿Una mano sucia o un pito limpio? Es que la mano está muy sucia. Hay que considerar que la mano está muy sucia. ¿La mano sucia de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De pito. Aunque esté llena de pito, güey. No, pero muy sucia de la calle. Tal vez la de un vagabundo. O un pito limpio. Ay, Dios. Contesta. El tiempo corre. Te estás tardando mucho. No, pues es que, güey. La neta, o sea. O sea, por un lado. A ver. Es tan difícil con Dios. O sea, es que, güey. O sea, la neta, mira. Te puedo decir que. Es que depende, güey. Una mano de un indigente puede tener caca, güey. O sea, y no me gustaría lamer caca, güey. Pero el pito está limpio. Pero el pito está limpio. Pero el pito es tal vez. No, pues es que me reservo. Me reservo. No, 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 no. No, güey. Todos los invitados contestan, güey. Depende de quién es el pito. ¿Tien mano sucia o team pito limpio? No, no, güey. ¿Quién es el pito, güey? A ver, el pito no tiene persona. Porque si es el pito de Tor, güey. Así como tu chiste. Vemos, vemos, chingos. Vámonos por el pito, güey. O sea. A ver, qué puto de Dios estás diciendo. El pito no tiene persona. El pito no tiene persona. No, solo es un pito ahí en la mesa. Es un pito. Pero si es un pito humano. Es un pito cercenado. Sí. Mamis, qué horrible, güey. Erecto y todo. Y la mano también tiene persona. No, la mano sí viene pegada a un vagabundo. ¿Por qué? Porque la mano es... O sea, para que veas el güey que te dé asco. Oye, vamos a perder los 10 minutos. Nadie... Pero, mira. Porque vamos a seguir adentrando. Bueno, si chupas el pito, nadie te va a decir. Eh, me chupaste el pito. Solo es así como... Pero voy a haber chupado un pito. Yo lo voy a saber, güey. Eso también está horrible, güey. A ver, te lo voy a poner. Pues es que es el daño psicológico. No, espérame, espérame. Déjame decirte por qué me está costando trabajo. Es el daño psicológico. Por punto, güey. Es el daño físico, güey. Porque es el pedo de verga. Así quedarme así toda mi vida. Digo, a lo mejor me voy a acordar. Ajá, a lo mejor va a pasar algo y me voy a acordar así de verga. ¿Te acuerdas cuando tuve que chupar un pito, güey? O... Tener que ver a tus nietos a los ojos así. Ajá, güey, así. Abuelito, ¿cómo estás? Y tú. Chupé un pito un día, nieto. Chupé un pito. Ah, güey, así de, ay, es que tú tuviste una vida bien padre. No sabes, güey. No, o, o, o poderme morir, güey. Pero era limpio, o sea, pero... Pero era un pito limpio. Sí, no, pero eso no importa, es un pito. O sea, le vas a hacer tus nietos. Ahora, porque si chupo la mano, la mano del indigente, güey, o sea, puede que... O sea, güey, yo he visto indigentes hacer cosas en la calle, güey, que dices, chale, güey. Entonces, te puedes morir, güey, por lamer una mano de esa suciedad. A ver, a ver, a ver, te lo voy a poner más fácil. Hablamos de publicidad y de sexo, güey. Te lo voy a poner más fácil, Conde. Es la mano sucia del cojo, güey. Está llena de caca, güey. O sea, tiene poquita caca. ¿De quién es la caca? Del mismo cojo. O su pito perfectamente limpio, güey. ¿Qué chupas? ¿La mano o el pito? ¿Por qué quieres que yo tenga ondas con el cojo, güey? No, no estoy llena. Te la vas a jalar al rato pensando en eso. No, güey. Chupo caca. Cabrón. Conde, me decepcionas. Todo el mundo contesta inmediatamente. ¿Neta? En la mano sucia. Pues vámonos con la mano, sí. O sea, güey. Es que, de hecho, esa es la cosa. O sea, ¿por qué es el pedo físico, güey? Porque, güey, la neta, si pones mano de indigente, güey. O sea, es que, neta, yo he visto así. Una vez iba caminando en la calle y vi un indigente que se metió la mano en el fundillo. La sacó llena de cagüil y le hizo así, le hizo así en un, ¿cómo se llama? En uno de estos teléfonos públicos y embarró toda la caca y estuvo bien padre, güey. Porque yo siempre pasaba por ahí, güey, y siempre había los dedos llenos de caca y cómo se fueron secando, güey. Y luego, güey, pusieron una estampa de esas de publicidad encima y podías ver el relieve de los dedos de caca. Era muy mágico, güey. Entonces, por eso, cuando tú me dices que mano de indigente, güey, me marca, güey. Me marca, güey. O sea, si en el teléfono estuviera marcado un pito, güey, o sea... Limpio. O sea... Guájala. No, vámonos ya con... Limpio, limpio, es lo importante, limpio. Es que guácala, güey. A ver, la publicidad... ¿Alguna vez se les paró con un comercial? La publicidad de Axe siempre fue de, güey, voy a comprar un Axe para ver cómo me siguen las mujeres. Yo creo que ahorita que... Bueno, hablando un poquito del pedo de... La publicidad subliminal y todo ese pedo. ¿Te acuerdas del anuncio de Estefano, güey? Estefano. Estefano. El de Herbala, ¿te acuerdas? Estefano, que se caía el... Era una avenida. A mí no me... A mí díganme lo que quieran, pero ese... Que se caía la botella y salía... Así un chisguete de perfume, güey. Limpio. Era... Era una clara... Mira, ahora, si traes tu pito limpio, lleno de Estefano. A ver, el vato se echó a Estefano. Antes de que me chique yo el pito. Sí. Ahí sí, ahí sí ya. Bueno, sí, es esa policía. La de Axe. Uno de morro sí dices, güey, voy a comprar Axe. Neta, sí quiero. Sí quiero eso. Pero bueno, ya de grande también. De grande, te das cuenta que eres un pendejo y que no hace falta eso. No, pero a mí los comerciales son muy cachondos, güey. ¿Cuál? A ver, ¿cuál te acuerdas? Hijo, es que yo me acuerdo... No sé por qué yo me acuerdo de uno de chicles que se besaban bien cabrón. Que decía, si te quieres besar... De clorets, güey. Uno de clorets, seguro, güey. De clorets, que era como en antros, güey. Y a mí se me paraba poquito, güey. Tenía como 10 años, güey. Se me paraba... Cuando veía esos besos. ¿Qué chistoso soy yo ese, güey? A ese edad se me paraba nada más con ver besos. Salía ni de darlos, güey. Nada más de verlos, güey. No, pues es que eran tiempos muy distintos, mi carnal. Eran otros tiempos, güey. Eran otros tiempos. Yo me acuerdo que me la jalaba viendo... Pitos limpios. Pitos limpios, güey. Pitos limpios. Videos de música inteligente y la chingada, güey. Güey, ¿sabes cuántas veces me masturbé con los videos de Aerosmith? De la trilogía de Alicia Silverstone. Sí. De hecho, a mí me gustaba mucho uno de Marta Sánchez, donde salían pelotas. ¿Cómo no, güey? De Arena y Sol, algo así. Arena y... Güey, ese era mi material de chaquetas más utilizado de la televisión, güey. Estaba buenísimo. Buenísimo ese video. Y no nos salimos del tema porque, a final de cuentas, el videoclip no es más que un pinche comercial. Comercial, sí, para el disco. Para vender un pinche disco, para vender boletos. De hecho. Para un concierto. El videoclip es un comercial, güey. No hay más. Y era cabrón porque sí, era vender sexo completamente en esos comerciales de los 90. Como estábamos tan pinches reprimidos porque no había la inundación de pinche porno que hay ahorita, güey. Güey, no mames. A ver, Conde, ¿tendrías sexo por publicidad? ¿Sexo por publicidad, güey? ¿Cómo sexo por... ¿Quién se va a coger? O sea, que te digan, a ver, Conde, te tienes que coger a esta mujer que no te gusta. Te lo voy a poner primero con mujer. A esta mujer que no te... Verga, chinga. A esta mujer que no te gusta. Que tiene la vangana sucia. De la vangana... Se le acaba de venir un puto limpio ahí encima. Esta mujer que no te gusta, pero te vamos a poner de acto principal en el circo de los horrores en su regreso. Sí. ¿Y si es un vato? No. ¿Por qué no? Pues porque ya está... Falocentrista. Falocentrismo, sí. No, pues es porque ya está guacala. Pero si está limpio. Güey, es que es la gran pregunta. Una vagina sucia o un puto limpio, güey. Le dimos a la gran pregunta. Ojalá pudiéramos preguntarle esto al señor Sócrates o algo así. Sería bien verga preguntarle al señor Sócrates. Yo solo sé que usted no sabe nada, pero... Mano sucia o puto limpio. O sea, tú lo harías, güey, por publicidad de una... Es que depende de la vieja también. Yo nada más quiero decir que el cojo feliz siempre ha escogido el puto limpio, güey. No. No, 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 no. No, por favor, cabrón. Que está grabado. Me vas a perdonar, tío, Robert. Pero yo jamás he dicho que quiero pito limpio. Yo solo digo que... Habrá que ver la situación, ¿no? ¿Qué tan limpio o qué tan sucia? Habrá que ver el pito, ¿no? Sí, habrá que... Sí, sí, porque... Es que, güey, la neta, güey, una mano llena de pito y caca y me... O sea, güey, imagínate. Una mano verdaderamente... Eso ya se lo pusiste tú por gusto, güey. Güey, tú me dijiste mano de indigente, güey. O sea, yo te digo que yo he visto... Y los manos de indigente llenos de caca, mecos y qué. Pues, güey, se la jalan en la calle, cabrón. Pues, güey, no mames. Nunca te ha tocado. Es la una de la tarde y andamos diciendo pendejadotas, bien cabronas, mecos y cosas así. Amigos, esto es La Hora Feliz. Le recuerdo... Le recuerdo el número en cabina. El 5542-254589. Ya no nos dio tiempo de meter ninguna llamada. Disculpen. Por aquí hay algunas menciones de Clarita. Tenemos aquí al señor Chango. También está... Melisa Costa, mira. Melisa Costa ya nos comentó. Y está... Eni, Eni. Liliana está aquí escuchándonos. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios, amigos. Tal vez este programa no fue en vivo, pero qué chido que nos escucharon. Los queremos mucho. Esta es una publicidad también, tío Robert. Este show es una publicidad para que nos vayan a ver a los shows en vivo. Vayan a ver a nuestros shows. Consuman, tío Robert. ¿Tu shows, próximamente? Consuman Cojo Feliz y consuman Conde Fabregat. ¿Tu shows, por favor? Este, tengo Cuevón, me invitó Jitos de Huevo a su show en el Cuevón. Es este jueves, 7 de octubre, La Caja Popular. Y este... ¿Tu show completo en La Caja Popular? Sí. Un show completo en La Caja Popular en Querétaro. Ok. ¿Conde Fabregat? Yo voy a estar en La Carpa Astros el jueves 20... Creo que es 28. Jueves 28 de septiembre. ¿Con quién? Con El Muerto, con Soch y con Orlando Ibarra. ¿Ustedes tres nada más en La Carpa Astros? Cuatro. Cuatro. Ok, pero no es un poco grande ese lugar. No quiero decir que no tienen convocatoria, pero el lugar es muy grande. No es que seas pito chico, es que... A mí no me andas haciendo esas preguntas. Tú me preguntaste dónde voy a estar, güey. Y te estoy pinche contestando, güey. Bueno, no... Suerte con eso, señor productor. Y también tenemos, sí. Gracias, carnal. Por hacerme quedar tan chido. Es por la buena publicidad, güey. Qué bueno que vine, güey. El chile, güey. Sí. No hay mala publicidad. También voy a estar en el foro Shakespeare. Tengo a las ocho de la noche y a las diez y media show. Uno es cuatro hombres en crisis, el otro es personas problemáticas. Ok. Y también voy a estar el... La gente, gente ya de Cuautla, Morelos. Voy el próximo... Este viernes voy a estar allá en el Oishi. Ok, yo soy el Cojo Feliz. Voy a estar este viernes en el Cuevón Escenaria. Ahí como el acto estelar, el Cojo Feliz. Va a estar también Isaac Salame y Ana Julia. Y el viernes... No, el sábado, perdón. El sábado 23 de septiembre en el Cine Tonalá. Ya hemos tenido dos shows ahí después del asalto. Y no han asaltado. Así es que si se quieren dar la vuelta, ahí vamos a estar. Buena publicidad también para el Cine Tonalá. Vayan ahí, apoyen al Conde Fabregat. Sí. Apoyen yendo a los shows. Siempre les decimos que el stand-up comedy es como el sexo, como el porno. Como el porno que está chido verlo en la tele, pero es mejor en vivo. Así es que ahí nos vemos. Esto fue La Hora Feliz. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente y los quiero. Cuídense mucho. Bye, banda. Bye. ¡Gracias!